Diagramas de flujo Hola amigos, en este video veremos los diagramas de flujo. Este ejercicio que vamos a hacer en este video es que dado un símbolo, vamos a calcular la operación asignada por una tabla, que es esta, donde vamos a tener dos símbolos, el de % y el asterisco, y la operación, si se selecciona el de % va a ser igual a x igual a módulo de B, y si se presenta el símbolo de asterisco, vamos a hacer la operación x igual a A por B. Recuerden que en informática el módulo de un número con respecto a otro, es hacer la división de estos números y el módulo quiere decir el residuo que tenemos de esta división. Bueno, recuerden que ya hicimos otros diagramas de flujo que en la caja de información abajo, les dejo información sobre estos videos para que los vean y les quede muy claro este tema de diagramas de flujo. Recuerden que para hacer un diagrama de flujo se necesita seguir tres pasos, que el primer paso es el análisis, el segundo la construcción y el tercero la prueba de escritorio. En este video vamos a hacer el análisis y la construcción de un diagrama de flujo para este problema, el cual seguirá un algoritmo que desarrollaremos a continuación. Para este primer paso que es el análisis, tenemos que entender bien el problema y desarrollar mentalmente un algoritmo para saber qué necesitamos, qué números necesitamos, qué variables de entrada necesitamos, cómo va a operar y si hay alguna restricción. Teniendo esto en mente comenzamos con el análisis. Primero, como veremos, necesitamos dos números reales que se van a operar, ya sea para sacar su módulo o para multiplicarlos, por lo tanto necesitamos dos números reales. Después tenemos que considerar que necesitamos tres variables de entrada, que van a ser el valor de x que va a ser este símbolo o este símbolo, el valor de a que va a ser nuestro número real y el valor de b que va a ser otro número real. Tenemos que considerar después que si c va a ser igual al primer símbolo, si esto es verdadero, entonces la operación que se va a desarrollar va a ser x igual a módulo de b. Ahora, si por otro lado la c tiene el valor de este símbolo, entonces vamos a aplicar esta operación que x va a ser igual a a por b. Ahora, si c no tiene ninguno de estos valores, es decir, no tiene el de porcentaje o el de asterisco, entonces tenemos que mandar un error, ya que no tenemos otro símbolo para hacer una operación diferente, sólo nos dieron estas dos. Bueno, teniendo claro esto, lo que sigue aquí es hacer la construcción que haremos de este lado. Antes de hacer la construcción, me salte un pequeño detalle que es muy importante. Como les mencioné, a módulo de b, quiere decir que vamos a hacer una división entre a y b, y que vamos a tener de aquí sólo el residuo, pero bueno, si vamos a dividir a entre b, tenemos que cerciorarnos que b sea diferente de 0, ya que no hay una opción válida para esta división, por lo tanto tenemos que checar que b sea diferente de 0. Ahora sí, pasemos a la construcción. Siempre se inicia un diagrama de flujo con inicio, y este inicio se inscribe así. Dentro de este símbolo vamos a escribir la instrucción que queremos que haga el usuario, podemos escribirlo desde una manera muy formal hasta una manera muy breve, pero siempre entre comillas, por lo tanto aquí sólo vamos a escribir. Esta variable c, que es nuestra variable alfanumérica, va a guardar el dato que introdujo el usuario en este paso anterior, por lo tanto también es importante ponerlo en el análisis, aunque quedaba implícito aquí, falta apuntarlo. Ahora que ya guardamos nuestro símbolo en c, vamos a comparar. Recuerden que anteriormente hicimos el rombo que es de decisión para dar entre dos opciones, si era o no era dicha igualdad. Ese ejercicio se los dejo aquí abajo en la caja de información para que lo chequen, pero aquí tenemos más de dos opciones, pese a que tenemos sólo dos aquí símbolos, también tenemos otra alternativa que no sea ninguna de estas dos, por lo tanto se le llama decisión múltiple al siguiente símbolo, que nos ayuda para realizar esta operación. Este símbolo nos sirve para sacar varias flechas de él, para ver si es este símbolo o este otro o es uno diferente. Bueno, aquí podríamos poner una flecha aquí, otra aquí, otra aquí, otra acá, pero no es necesario en las puntas, también podríamos ponerlas en medio, dependiendo de cuántas necesitemos. En nuestro caso sólo necesitaremos tres, esta, esta u otra opción que no sea ninguna de estas dos, por lo tanto sólo vamos a poner tres flechas. Bueno, pues ponemos nuestras tres flechas, donde la primera flecha es la opción si el símbolo es igual a porcentaje, la segunda flecha es por si el símbolo es igual a asterisco, y la tercera por si es ninguna de las anteriores. Bueno, siguiendo de aquí, como ya ven no hay más espacio abajo del pizarrón, por lo tanto usamos los conectores, que los conectores son círculos con una numeración dentro, siempre inician en el número 1, donde nos indica que donde esté ese círculo con un 1, continúa hacia el otro lado o donde tengamos ese número. En este caso tenemos el 1, este el 2 y este el 3, si aparece esta opción vamos a buscar el número 1 en nuestra hoja, si aparece este 2 vamos a buscar el 2, y si aparece este 3 vamos a buscar ese 3. Entonces comencemos con el 1. Bueno, como es el valor de 1, pasamos a este lado con el documento, que en el documento vamos a escribir los valores de A y B, que lo que está entre comillas, es lo que se le imprime al usuario para saber qué va a hacer. En este paso va a incluir los valores de A y el valor de B. Ahora, ya que pasamos aquí, de aquí pasamos a este símbolo, que es la entrada de datos, en el cual los dos números que se introdujeron en el paso anterior, van a ser guardados en la variable de entrada A y en la variable de entrada B, respectivamente. Estos se separan con una coma para saber que son dos variables de entrada diferente. Ahora, como se seleccionó el de porcentaje que era la opción 1, donde la operación va a ser A módulo de B, tenemos que tener en cuenta esto, que para hacer la división entre A y B, que es para encontrar el módulo, se hace una división donde B tiene que ser diferente de 0, ya que no se puede dividir entre 0. Por lo tanto, incluimos este símbolo de decisión, que se decide entre 2, si esta condición se cumple o si no. Si B es diferente de 0, entonces pasamos al conector 4, pero si no, pasamos a otro lado. Bueno, continuaré escribiendo el diagrama y se los explicaré poco a poco. Si C es B diferente de 0, entonces hacemos su operación, que va a ser x igual a A módulo de B. Recuerden que esta rayita se la ponemos porque el símbolo igual, tiene dos usos en algoritmos, el primer uso es el de asignación, que es el que estamos utilizando aquí, y el segundo uso es el de comparación, que no es el caso. Y para evitar esta confusión, es mejor poner esta flecha, que es una asignación, que quiere decir que la operación A módulo de B, se le va a asignar a x, es decir, se le va a poner el valor a x. Y bueno, ya teniendo esta operación, lo que falta es mostrársela al usuario, esta es una manera de resolverlo, por lo tanto, aquí nos mandaría a este flujo, que nos dice que va a empezar desde aquí, por lo tanto, va a decir, el resultado es todo esto entre comillas, que es lo que se le va a mostrar al usuario, coma x, esta coma x, nos va a decir que va a imprimir el valor que tiene internamente esta x, que sería el resultado de nuestra operación A módulo de B, y terminaríamos el cálculo con fin, porque recuerden que los diagramas de flujo siempre terminan con un fin. Bueno, si es el caso en que agarra la opción 2, que es el asterisco, pasamos al conector 2, que está aquí, entonces seguiríamos este proceso. De igual modo, pedimos los valores de A y B, una vez que el usuario haya introducido el valor numérico de A y el valor numérico de B, se va a guardar en este símbolo, este símbolo nos quiere decir que es la entrada de valores, por lo tanto, el primer número que ingresó se va a guardar en la variable de entrada A, y el segundo valor que ingresó se va a guardar en la variable de entrada B. Una vez teniendo estos dos valores, se sigue la operación dada por la opción que seleccionaron, que es el símbolo del asterisco, donde nos dice que su operación es x igual a A por B, que es esto, de igual modo no ponemos el igual para evitar confusiones, y ponemos la flecha de asignación, donde se va a hacer A por B, y se va a asignar este resultado de la operación en X, y continuamos el flujo, nos manda hacia abajo, que dice el resultado es , que esto nos va a decir que va a imprimir en pantalla el resultado es 2 puntos, y el valor que tuvimos de X al que se le asignó, y una vez que le das el resultado, pasamos a fin, donde se cierra el diagrama de flujo. Ahora, otra de las opciones, si aquí seleccionó un valor diferente al de porcentaje o al de asterisco, nos vamos al conector 3, que sería de este lado, y nos marca error, porque no nos dio una opción válida dentro de nuestra tabla, por lo tanto nos manda el mensaje en pantalla de error, de que no nos ha dado un símbolo válido, dada la tabla, y nos manda a fin. Ahora bien, el último caso, que era cuando B es diferente de 0, para A módulo de B, como es una división y B no puede ser 0, entonces si es de 0, nos manda el conector 4, buscamos el 4 y lo encontramos aquí, eso no es válido, por lo tanto le mandamos de igual manera un error, porque se introduce en el flujo, nos manda error y nos saca del programa con este fin, y así es como se hace el diagrama de flujo. Recuerden que para hacer estas conexiones, nunca se puede mandar de un símbolo a otro símbolo, siempre se manda de un símbolo a otro flujo, por eso es que hacen las intersecciones justo en las líneas rojas, no en los cuadros. Espero les haya servido mucho este video, nos vemos en el siguiente amigos. Bye!